un sueño prácticamente hecho realidad del estadio josé briseño de puerto plata este próximo día 12 será la inauguración del estadio con un partido entre tigres del liceo y águilas y baeñas hoy hicimos un recorrido desde el estadio josé briseño para que tú veas cómo está el estadio acompáñame para que vea lo que hay en el estadio josé briseño y que el 12 de octubre podremos inaugurar la obra y entonces ya los túneles a partir de que nosotros pusimos este sistema de recolección de agua no van a tener el tema de filtración que tenía nosotros hemos visitado todos los estadios nacionales hemos visto la cual la situación de cada uno y al día de hoy yo me atrevo a garantizarle a ustedes que todo solo lo dogado más cómodo si te das cuenta el terreno prácticamente está en un 95% y este día 12 aquí se va a jugar béisbol para hacer alianza con marcas que se pueden hacer unos salones vip y que esas marcas la utilicen y las apadrinen con nosotros hemos establecido un salón para los árbitros estas edificaciones no van a tener ningún problema ni de filtración ni de deterioro estructural y nada esta obra dure otros 50 años independientemente sabemos que en una primera instancia no pero en lo adelante hay planes para esta área este charla y eso fue lo que la intención es probablemente el año que viene entonces generar el techado a estas áreas y ahí quedaría completamente el estado aquí se está trabajando día y noche porque el día 12 se va a de esta manera llegamos al final de este recorrido por el estadio josé briseño de puerto plata nos vemos en una próxima entrega